Gita Novallo Dio Alberto Cató de todos los vinos Anduvo por mil caminos Y atracó de puerto en puerto Entre la ruina y la riqueza Entre mentiras y promesas Y aún sabe sonreír Dio Alberto Da todo lo que puede dar Su casa está de par en par Quien quiere entrar Tiene un plato en la mesa Pero no cambia el cielo Por la orden de la legión de honor Que le otorgó la república francesa Tío Alberto Tío Alberto Tío Alberto Aún tiembla con los motores Las muchachas y las flores Con Vivaldi el flamenco Tiene de un niño la ternura Y de un poeta la locura Y aún cree en el amor Tío Alberto Tío Alberto Por ti, Bargean, rebé muy agradecido al tibio sol Desde otoño que hiciste primavera Y el vaso de mi juventud Yo le mando a tu salud Rey del país Tiene el sueño en la quimera Tío Alberto Tío Alberto Tío Alberto Aquel dulce de veinte años Donde olvidar los diez engaños De diez lustros de amor Tío Alberto